Un demo de un juego que la verdad se ve muy bien Es para Android, bueno para móvil Y vamos a darle Vamos a ver que pasa, es un demo cortito, no es tanto La verdad se parece mucho a un juego que sale para PC Que ya tiene más movimientos Mire no tiene botones ni nada, puedo moverlo nada más Pero miren, ahí anda un drone Allí al inicio del video empecé a grabar y se ve como si fuera ¿Cómo les diré? El nombre, el nombre del juego Y por aquí anda un drone Y no, yo no disparé, disparas cuando vas aquí, miren Nada más puedes hacer esto Pero, no sé, miren el movimiento de la recarga de arma El, se oye todo para allá para afuera A ver, vamos a subirle el volumen Para que tengan cuidado ahí si tienen el volumen alto de su celular y con audífonos Es un videojuego para celular Y la verdad Pues yo sé que todavía le falta Pero imagínense en un juego así No de gameplay, no de videojuegos De disparos así de que Un Battle Royale Pero uno de, como con una historia Miren, dispara solo Solamente yo puedo mover la cámara Y puedo mover Puedo caminar No corre, es todo lo que hace No sé qué les parece chicos Qué piensan de este juego, miren Así se miraría para allá para afuera Ahí se ve como un contenedor o otro cuarto, no sé Y se oyen otro tipo de ruidos Miren No podemos hacer nada más Es todo lo que tenemos Pero imagínense en este juego Imagínense este juego para móvil chicos, eh No sé qué piensan Miren, aquí disparamos Dispara solo Se oyen otro tipo de ruidos Al dron Creo que sí le puedes disparar Pero no A ver, vamos a intentar Si se puede tumbar el dron No, no, no le atinamos al dron Pero a ver Pues ahí en los comentarios Me dicen qué les parece chicos Este demo De este juego Se llama Red Cor Algo así Tiene puntos Bueno, ahorita Allí en el En el inicio del video Pues se ve el nombre No sé qué piensen chicos Espero les guste el video Y si les interesa Pues dejen su like Y suscríbanse Miren No lo podemos tumbar Si se mueve medio raro Será por mi dispositivo Y aparte porque estoy grabando Porque la verdad Miren cómo se ve el techo Los pilares Se ve como si Trajera un casco La persona O no sé El No sé cómo Decirle Pero miren eso La que Como si Hubiera agua Estancada ahí Las ventanas Hacia afuera Aquí hay agua Aquí hay agua Miren O qué es No Este es el suelo Entonces Imagínense La nueva era Chicos De los videojuegos Ya sea para móvil O para O para PC Entonces En los comentarios Me dicen Qué les parece el juego Si les gusta Pues suscríbanse Chicos Así que Aquí le dejamos Adiós Ese dron Parece un mosquito Mira cómo se mueve Es que dispara Automático Chicos Dispara automático Miren Aquí hay puertas Pero no No se puede hacer nada Acá hay otro lugar Así que Qué les parece Chicos Bueno Adiós